En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María su madre estaba desposada con José, pero antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños el ángel del Señor que le dijo Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Todos los portentos que rodean el nacimiento de Jesucristo, de algún modo llenos de signos y profecías sorprendentemente cumplidas en esa criatura, nos evocan y nos ayudan a suponer cuán especial debió ser la gestación fruto del matrimonio entre Joaquín y Ana de la Santísima Virgen María. ¿Cómo habrá sido el momento mismo de su nacimiento, el que hoy día recordamos? ¿Cómo habrá sido su crianza y niñez en ese hogar lleno de amor y ternura? ¿Cómo fue preparando Dios, primero en su corazón, antes que en su vientre, a la que iba a ser la madre de su propio hijo? La vida de la Santísima Virgen María es, por cierto, siempre un evangelio. Y por eso nosotros, al mirar hoy día su nacimiento, nos sentimos reencantados de cómo el Señor obra maravillas cuando encuentra disponibilidad en sus siervos, en sus siervas. Que tras las huellas de María, también nosotros estemos siempre abiertos a las visitas de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndola hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!